¡No! ¡No! Es una lista de los exitos Pero yo no lo voy a hacer 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 No, no, ¿para qué sentirías un éxito? No, 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 ahora no la vas a arreglar Bueno, Fran, ¿está grabando? ¿Qué? ¿Estás grabando con Romy? ¿Con Romy? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estoy grabando eso todo? Sí, gracias Muy bien Estamos grabando el disco nuevo Lo vamos a sacar ahora para el verano ¿En Riza? ¿En Riza? ¿En Riza? Estamos preparando luego el disco ¿Cómo viajan ustedes con la música? Me voy para Chile ahora en abril Vamos a estar haciendo unos casinos Estudos en todos lados Vamos a estar en Catamarca Vamos a estar en los demás Podemos hablar con tu parte producción musical Con él entra mucho la síntesis Sí Perdón, pero él es el productor por ejemplo de Maxi Truso El disco de Maxi Truso lo produce él No, claro, el productor es el histórico con toda la gente es un equipo grande Claro, la peluquia de la vida es el lobo No, vos no sos por gusto también No, también, vos no sos por gusto también No, también, vos sos un garretín Sí 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 Gracias.